...con ustedes compañeros, nuevamente a los estudios centrales de BLM Noticias. Ocho de la mañana con 32 minutos, muchas gracias Alberto Cardona en vivo desde Tribunales. Entonces vamos a seguir transmitiendo toda la mañana lo que ocurra con esta nueva jornada de audiencia. Vuelta de página, antes de hablar del polígrafo, que tiene mucho que ver con esto que estamos viendo y por eso ayer tratamos de conocer un poquito más en qué consistía la prueba del polígrafo y como mejor nos sometemos todos, ¿verdad? Pues sí, vamos a probar. Y ahí vimos todos. Y en un ratito vamos a conocer cómo respondíamos justamente a esas preguntas y al final la calificación que nos da este caballero, que es cómo medir, ¿verdad? Quienes no lo pasaron, quienes lo pasaron. Quienes tuvieron como dificultad para responder preguntas. Para responder preguntas y todo lo demás. En un ratito, pero para ponernos tranquilos que su metabolismo, que su sistema nervioso inmunológico funciona bien, tómese un inmunocal. Por favor, señores y señores, y no solamente yo, todos ustedes en casa. Yo aquí tengo ya mi sobrecito con inmunocal. ¿Por qué? Porque es un suplemento alimenticio maravilloso y que les va a ayudar a ustedes en todo. Hoy preparándolo, por supuesto, como siempre, con una onzita de agua. Miren, miren qué fácil lo voy a preparar. Estoy echando aquí todo el contenido de inmunocal. No puede quedar ni un poquito fuera. ¿Por qué? Porque es excelente. Echamos aquí la onzita de agua. Es poquita agua. Ahí estamos. Con poquita agua. Yo lo voy a tapar en el vasito que ya trae inmunocal. Y lo vamos a revolver por aproximadamente 15 segundos. Y mientras tanto, yo les recuerdo que en pantalla está apareciendo, en pantalla, oiganme a mí, el número al cual ustedes pueden llamar para que les den más información. Es un potente desintoxicante y antioxidante del cuerpo, disminuye el estrés, retarda el envejecimiento, mejora la circulación de la sangre, ayuda a mejorar el rendimiento físico y mental, ayuda al sistema inmunológico, a prevenir y erradicar enfermedades. En fin. Qué rico es. Se va a ayudar a mejorar su salud. Eso es lo que hay en el vasito. Tómeselo tranquila. Pero por supuesto que me lo voy a tomar tranquilo. Porque ahora viene la prueba del polígrafo. Ahora sí. Para el que se lo perdió, ahí lo tenemos. Vamos. Ay, Jesús. Durante las últimas cuatro semanas, ¿le ha mentido a alguna persona con cualquier tipo de autoridad sobre usted? No. Está bien. Muy bien. ¿Ha dormido en horas de trabajo? Sí. Tiene conflicto. Tiene conflicto con esa pregunta. Desde acá. Acá logramos bien. Ay. ¿Durante las últimas cuatro semanas ha dicho alguna mentira o ha creado alguna excusa acerca de cualquier asunto importante? No. ¿Ha tenido contactos íntimos en su lugar de trabajo o en un lugar público? No. Esa no es una pregunta tan inocente. Tiene un poco de reacciones. Tiene un poco de conflicto con esa pregunta. ¡Rencaria! Bueno, a ver qué pasó con esos resultados. A ver, qué nerviosos. Se lo tengo que decir. Estaba bastante nervioso, pero le comento que psicofisiológicamente no trató de burlar el polígrafo. Sus respuestas fueron bastante coherentes. Criminológicamente lo calificó bastante bien. El resultado pudo haber sido más seis o menos seis, que son las escalas Baxter que nosotros calificamos científicamente. En este caso tiene una calificación perfecta. Es una calificación más seis. ¡Bravo! ¡Bien! Soy inocente, entonces. ¡Jujú! ¡Inocente! ¡Inocente! Está muy bien. Digo la verdad. Está muy bien. Digo la verdad. Bueno, está bien. Digo la verdad. Digo la verdad. Bueno, buena calificación. Ahí está. Ahí quieren ver la calificación, por favor. Ahí está. Aquí tenemos la calificación y tenemos no de I, que quiere decir no de excepción indicada. Ok. No nos decepciona. Ahora vamos a ver el resumen. Vamos a ver el siguiente porque era Verónica León-Régis. Hagamos un resumen de las preguntas más complejas para Vero. ¿Alguna vez ha usado ropa interior sucia? Sí. Está diciendo la verdad. ¡Suca! Y tiene conflicto además con la pregunta, ¿eh? Obvio. ¿Alguna vez ha sido infiel? No. Que se vaya la luz en ese momento. Que caiga la tormenta. Claro que las preguntas son sobre el pasado y me aparece acá que posiblemente sí fue infiel, pero las preguntas no son presentes, son sobre el pasado. Ok, muy bien. Acá es exacto. Todas, todas. ¿Alguna vez ha usado sus poderes femeninos para conseguir un trabajo? No. ¿Tiene sus reservas esa pregunta? No tiene, no ha sido, no ha sido, no ha tenido sexo en el trabajo. Hay una pregunta en la que ella sale inconclusa, que es, ¿ha usado alguna vez ropa interior sucia? Ella dijo, sí, pero tuvo una serie de conflictos y de movimientos y por tal motivo no sale inconclusa. La calificación final de ella es más cinco. Es una muy buena calificación también. Muy bien. Muy bien, pero, muy bien. ¿Verdad que una mentirita piadosa por ahí, verdad? Sí. Chiquitita, chiquitita, a veces que nos hacen daño. Bueno, vamos a quien seguía que era nuestra queridísima, Robin Quinto. ¿Usted cree que el tamaño sí importa? Sí. ¿Sí? ¡Oh, no! A mover y a poner muy nerviosa y... Perdón. ¿Alguna vez le hizo una maldad a una compañera en un concurso de belleza? No. ¿Tiene conflicto con esa pregunta? No, no creo que no. ¿Usas Photoshop en tus fotografías que publicas en redes sociales? Sí. Bueno, a ver cómo le fue a Robin. ¿Qué piensan ustedes? A ver cuál abrasión es la calificación. Un más cinco le daría yo también. Sí, y no estás nada equivocada. Ah, muy bien. Ella sacó un más cinco, tuvo un poquito de conflicto con una pregunta, pero no la perdió. Es, ¿usas Photoshop en tus fotografías? Pero fue sincera, al final gana la pregunta y el resultado, vamos a ver acá, es no de ahí, es un más cinco. Más cinco, muy bien. Vamos. ¿Quién pasó después o no? Mi querido. ¿Pero? Pedro, Pedro sí, Pedro sí sudó realmente la gota gorda, como decimos comúnmente. Vea lo que le pasaba a Pedro. ¿Ha deseado alguna vez a la pareja de un amigo? Sí. Pero con un conflicto de intereses tremendo, ¿eh? Muy bien. Durante las últimas cuatro semanas, ¿ha dicho alguna mentira o creado alguna excusa acerca de algo? Sí. ¿Sientes atracción por alguna compañera de trabajo? Sí. Ustedes pueden observar, trago saliva, luego son ríos. Bueno, vamos a ver la calificación de Pedro entonces, a ver cómo le fue. Lo que sucedió con Pedro fue que él tuvo un conflicto interno, un conflicto personal. Quizá las preguntas fueron un poquito fuertes porque me pierde si tiene atracción por alguna compañera de trabajo. Pero dijo sí. Pero él... Es que si dijo la verdad, estoy preguntando por qué. Pero emocionalmente y psicofisiológicamente, él se sintió un poquito nervioso por esa pregunta y la pierde. Pero no tiene una calificación tan poco grave, él tiene un más tres. ¡Ah! Así estoy bien. Pero pudo haber sido menos tres. ¿En serio? ¿Pudo? Pero no. Es que es a la escala del más seis al menos seis. Al menos tres. Así está la escala, ¿verdad? Bueno, después que pasaba, chicos, porque ya me fui yo a grabar desafíos. ¿No pasaba? Pasó Julio. Julito de León y así le iba a nuestro querido Julio. ¿Le cae mal algún compañero o compañera de trabajo? No. ¿Qué son esas rayas que estoy viendo en el polígrafo? Esto de acá significa que trago saliva y tuvo algún movimiento extraño en la pregunta. Pero creo que va a salir bien. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Le ha hecho una mentira piadosa alguna vez a su esposa? Sí. Sí, está diciendo la verdad, ¿eh? Muy bien, Julio. Magnífico. ¿Le cae mal alguien de Viva la Mañana? No. ¡Uy! ¡Qué seguridad, por Dios, Julio! Tremendo, pero tuvo una respiración profunda, pero en... ¿Y eso qué significa? Pensó la respuesta y se emocionó, pero la presión arterial está bastante normal, no hizo ningún movimiento de contramedidas, está siendo bastante sincero. Veamos cómo le fue a Julio. Pues estuvo bastante tranquilo, bastante relajado, en dos preguntas tuvo un poquito de confusión. Bueno, él igual tiene un más tres. Ah, ¿en serio? Sí. Muy bien. ¿Es que le dio mejor? Más tres. Yo creo que me dio mejor, la verdad, pero a ver, ok. Está muy bien. Quizás sí. Y recordemos que son pruebas bastante cortas, pequeñas, ¿verdad? Y ahora nos vamos con María René, a ver cómo le fue que ella también se sometió. Cerrando el ciclo. Cerrando con broche de oro el ciclo del polígrafo. A ver, así le iba. ¿Se ha hecho pipí alguna vez en la piscina? Sí. Creo que todos, ¿verdad? Sí. Ay, Julio. Sí. Sí está diciendo la verdad, ¿eh? Ahí vamos. Durante las últimas cuatro semanas ha hecho alguna mentira o creado alguna excusa acerca de cualquier asunto importante. Sí. ¿Tiene algún tatuaje íntimo? No. Se está diciendo la verdad, ¿eh? Pregunta. Una última. ¿Tuvo alguna vez una relación con un compañero de trabajo? Sí. Ok. ¿Cómo le fue a María René? Les comento que a ella psicofisiológicamente le fue muy bien, estuvo bastante tranquila, bastante relajada. Ella sacó un más cinco. Estuvo perfecta, ¿eh? No. Muy bien. Muy bien, María René. Muy bien. Bravo. Perfecto. Bueno, un aplauso para este caballero. Somos un grupo sincero, muchachos. Qué bueno. ¿Se dieron cuenta? Sí, qué bonita. Y realmente qué bonito saber que nosotros nos rodeamos de gente en la que podemos confiar. Confiar. En la que podemos creer. La verdad que sí. Ahí está. Dijimos las cosas. Perfecto. Un amable saludo para usted y un aplauso para este caballero señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Que nos ha acompañado el licenciado Romel que realmente sabe hacer esta cosa, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Y después, ¿verdad? Y después ya viene el rango negativo, digamos. Es cuando, lo que dicen es que cuando le tratan de mentir al polígrafo. Exacto. O de burlarlo, ¿verdad? O de, o de, realmente no pueden burlar al polígrafo lo que nos decían ayer, sino que se burla a la persona que lee el polígrafo. Ah. A él es al que se le engaña, pero al polígrafo en sí. Eres al revés. No. Al polígrafo sí se puede engañar, más no al polígrafista. Al polígrafista. No, al polígrafista sí se le puede engañar, al polígrafo no, porque el polígrafo te saca esos resultados. El, el, el polígrafista tiene que saber leer muy bien. La interpretación es la que puede complicarse, ¿verdad? Pero bueno, la pasamos divertido, ¿no? La verdad que sí. Qué nervios, ¿verdad? Y uno podría someterme a más. Imagínate. Pero yo sé que las preguntas hacen, si ya no he hecho pipí, si ya no he hecho pipí, o sea, cosas divertidas, imagínense ya una cuestión más compleja. Usted robó, no robó, lo hizo, no lo hizo. Eso es mucho más complicado, ¿no? Y que pueden llevar hasta tres horas, nos decía ayer. Claro, de hora y media a tres horas. Bueno, y no solo para ya gente de allá adulta, sino también para adolescentes. Nos contaba que las mamás llevan a sus hijos al polígrafo. Yo llevaría a mis hijos. No, hombre, ¿verdad? ¿Hace eso, no?